Este mes se han entregado 18 nuevas licencias de apertura a establecimientos de la localidad. Las últimas las recibieron ayer mismo los propietarios de estos negocios de manos del Edil de Comercio, Diego Díaz. Ayer jueves, el delegado de Comercio del Ayuntamiento de Manilva, Diego Díaz, hizo entrega a los propietarios de varios establecimientos ubicados en el municipio de su correspondiente licencia de apertura después de que haya concluido la tramitación de la misma. En lo que va de mes, según anunciaba el Edil, se han tramitado 18 licencias entre las que podemos encontrar una farmacia, una heladería, un banco, varios bares y diverso comercio menor. Según indicó Díaz, es imprescindible que los establecimientos ubicados en la localidad cuenten con todos los papeles en regla, con el fin de evitar ningún tipo de perjuicio y de esta manera se garantice la calidad del servicio. Hemos vuelto hoy, día 26 de junio, a entregar 8 nuevos títulos de licencia de apertura que junto a los 10 que se entregaron el día 10, hacen el mes de junio 18 títulos que han venido a dar cumplimiento a la normativa vigente en cuanto a licencia se refiere y concretamente estos 18 establecimientos. En los ocho de hoy tenemos desde una heladería, frutería, farmacia, entidades bancarias, comercio menor, incluso bares, una amplia gama de negocios que hace que veamos que nuestro municipio sigue funcionando a nivel de apertura de nuevos establecimientos, que es lo que pretendemos y que al final es lo que queda a nivel de oferta turística para que los visitantes vengan continuamente a nuestro municipio. Dotar a los establecimientos de su correspondiente licencia una vez que ya se ha obtenido de parte de ellos la correspondiente declaración responsable y pago de tasas, pues la verdad es que implica el dotarlo de la correspondiente legalidad vigente.